Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Gracias a él por la presentación. Bueno, vamos a hablar de artesanía, ¿vale? Soy Alex Servida, me presentaron como emprendedor, yo me presento como desarrollador, soy emprendedor también. Soy el primero desarrollador porque realmente es mi pasión, es lo que me gusta, pero también me gusta emprender. Creo que es un poco lo que hace que consigamos más y mejores cosas. Programo Python, tengo dos empresas, una de ellas es Initios, es una empresa donde desarrollamos software para empresas, para empresas medianas y grandes, lo que se puede entender aquí en Galicia como en España como empresas medianas y grandes. Utilizamos software libre y de código abierto para desarrollar aplicaciones para esas empresas. Es software que está disponible en Internet, que utiliza grandes empresas de Internet como Twitter, como Instagram, que utiliza YouTube, etc. con... ¿Todo bien? Perfecto. Software que utilizan esas empresas que tienen miles, cientos de miles o millones de usuarios online, y utilizan ese software para sus propios sistemas, para poner servicios a disposición de los usuarios de Internet, y que hasta no hace muchos años solamente usaban esas empresas. Nosotros lo que intentamos desde Initios es poner ese software a disposición de empresas más convencionales, empresas de la industria, para que lo utilicen en vez del software privativo, que tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Además de Initios, tengo otra empresa, que es Parcap, que es una empresa que lancé ya, junto con unos socios, hace aproximadamente 4 años. Es una empresa de servicios, si conocéis Booking para la reserva de parking, pues Parcap es lo mismo para la reserva de... Perdón... Booking para la reserva de hoteles, y Parcap es lo mismo para la reserva de parking. Es una plataforma online donde tú puedes entrar y reservar parking para la estancia que vas a tener en una ciudad determinada. Además de eso, tiene una aplicación para entrar y salir con el móvil. Además de las dos empresas, intento colaborar, en la medida de lo posible, distintos grupos de tecnología y de programación aquí en vivo. Ahora mismo hay muchísimos grupos, creo, bueno, creo no, estoy seguro que en alguna de las próximas charlas os van a hablar un poco de ellos. Yo, en particular, en el grupo en el que más colaboro es el grupo de Python Vigo, podéis ver ahí el logo. Nos juntamos el tercer jueves de cada mes, siempre, el tercer jueves de cada mes, en un coworking de aquí de Vigo, para hablar de tecnología, para hablar de Python o de tecnología relacionada con Python. Es un lenguaje con el que se pueden hacer aplicaciones de todo tipo, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, servicios, apps, aplicaciones móviles, juegos... Es un lenguaje muy bueno para empezar. Y bueno, nos juntamos y hacemos charlas desde básicas de iniciación hasta charlas muy avanzadas, que viene a darnos gente de fuera, o gente de aquí que hace cosas también muy avanzadas, talleres, etc. Vale, bueno, pues si hablamos de artesanía, inicialmente lo que nos viene a la cabeza son imágenes de este tipo. Si hacemos una búsqueda en Google, los resultados de la primera página son estas imágenes. Y bueno, es gente trabajando con sus manos, trabajando en un mercado local, trabajando en sus propios talleres... Yo creo que sigue siendo la imagen que todos tenemos hoy en día de artesanía o de artesanos. Si vamos a la definición del RAE, la definición de toda la vida es persona que ejercita un arte, un oficio meramente mecánico. Actualmente ya el propio RAE adopta una definición más moderna, que es quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico, impidiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero Fabril. Esta definición yo creo que es una definición ya un poco más real de lo que puede ser hoy en día, pero aún así yo no estoy tan de acuerdo con lo de objetos y tampoco con lo de uso doméstico. Yo cuando leo una definición o pienso en un artesán, me vienen a la cabeza sobre todo dos conceptos. Uno que es vocación. Vocación como ese sentimiento interior que tenemos para desarrollar una determinada actividad o un determinado trabajo. Trabajo, que tampoco me gusta mucho esa palabra, me gusta más la palabra oficio, oficio que representa de alguna manera una cierta maestría, que no es nada más allá de la repetición durante mucho tiempo de unas determinadas tareas. Y bueno, yo por ejemplo, yo empecé muy tarde con la informática. Yo hasta, bueno, muy tarde entre comillas. Nunca es tarde, vale, hay gente que empieza pues con 40, 50 o incluso con 60 años en la informática o con cualquier cosa. Yo creo que en ese sentido nunca es tarde. Pero bueno, la gente de mi generación en general empezó pues con 8, 9, 10 años ya con su ordenador. Yo hasta primero de carrera no tuve ordenador, con 18 años, ya estaba estudiando una carrera, ¿no? Entonces pues tuve el primer ordenador y al poco tiempo ya me di cuenta que era lo que yo quería estudiar. Como soy bastante cabezón, no dejé de estudiar la carrera, pero a la vez hice cursos. Vale, cursos, cursos de 300 horas, de 400 horas, me certifique en tecnologías que me gustaban, intenté ir a eventos, etc. De manera paralela, tardé muchísimos años en terminar la carrera. Lo antes posible, o lo antes que pude, empecé a trabajar. Cuando terminé la carrera empecé la carrera de informática. Pero bueno, desde aquel momento yo tenía claro a lo que me quería dedicar. No me quería dedicar a lo que estaba estudiando, me quería dedicar a otra cosa. Y bueno, intenté ir a por ello. Sobre todo porque, o sea, nadie sabe, por mucho que veamos noticias muy sensacionalistas, o noticias de todo tipo, del trabajo del futuro dentro de 5 años, cuál será el trabajo más demandado dentro de 10 años, nadie lo sabe. Las cosas están cambiando muchísimo. Entonces yo creo que hay que intentar buscar la vocación de uno para buscar lo que queremos hacer. Yo creo que ese siempre es el buen camino. Cometeremos errores por el camino, o lo que sea, pero siempre es el bueno. Cualquier otro, guiarnos por noticias, por lo que nos diga la gente, no creo que sea lo más adecuado. Las cosas, no sabemos cómo han sido, pero sí sabemos que han cambiado mucho en los últimos 10, 20 años. Yo, preparando esta presentación, ayer vi esta noticia, que es también muy sensacionalista. Habla de que una fábrica en China reemplaza el 90% de su fuerza humana, de su personal, con robots. Por lo tanto, la producción se incrementa en un 250% y además crece o mejora drásticamente la calidad de sus productos. Es una noticia sensacionalista, pero no deja de ser una realidad que ya llevamos viviendo desde hace muchos años, todos los países, y que parece, según las tendencias, que va a ser exponencial el cambio en un futuro muy cercano. Entonces, yo creo que con esto delante y con la entrada de cada vez más automatismos, más robots, los trabajos que requieran mayor fuerza física o los trabajos con poca y de baja especialización van a ser todos sustituidos por máquinas. Es algo que todo el mundo sabe, nos lo lleva contando la ciencia ficción desde hace muchos años, entonces hay que buscar un trabajo o hay que intentar buscar un oficio, hacer algo que realmente nos viene y nos guste. Porque probablemente desaparecen un montón de trabajos y probablemente los trabajos más fáciles, por decirlo de alguna manera, no vamos a poder optar a ellos porque vamos a tener máquinas que lo hagan por nosotros. Entonces, yo en este marco, que parece en cierto modo muy pesimista o muy duro de cara al futuro porque van a aparecer un montón de trabajos, van a aparecer algunos nuevos. Está claro que hay un problema social muy importante, subyacente a todo esto, que por supuesto yo no voy a hablar de él, habrá un montón de cambios a nivel social, que es un problema también de gobiernos, es algo muy complejo, no tiene sentido hablarlo de aquí. Pero en cualquier caso, lo que hagamos nosotros y luego el transcurso de nuestra vida va a depender de lo que precisamente queramos hacer y de lo que nosotros hagamos de manera activa. Entonces, esto también nos abre un montón de oportunidades, ya se llevan abriendo desde hace muchísimos años y la tecnología nos abre muchas más. Si hablamos de vocación, pues bueno, aquí tenéis, supongo que la mayor parte de vosotros, sobre todo los que tengáis sobre 20 años, los conocéis de sobra, youtubers. Hablo de youtubers porque para mí, en cierto modo, es una de las cosas más, no, yo que tengo ya más de 30, es una de las cosas que más me chocan, o me cuesta entender. Bueno, porque a lo mejor ayer, no sé si visteis el aterrizaje del Falcon 9 de SpaceX en vertical, es bestial, ¿no? Lo ves y alucinas y dices, Dios mío, esta gente lo que está consiguiendo. Pero no sé si es también la costumbre a lo mejor de estar en el mundo de la tecnología y demás, te sorprende, pero aún así no te hace pensar, ¿no? Pero yo cuando veo que la gente, o que los youtubers tienen millones de seguidores, realmente me hacen pensar cómo ha cambiado el mundo en los últimos 5 o 10 años, porque hace 10 años la gente se guiaba por revistas, por la televisión, por los bloggers también ya, ¿no? En menor medida, pero también. Pero es que ahora la gente, para informarse del último móvil, del último arma que salió en el Rainbow Six, o para hablar de maquillaje, ¿sabes? O sea, para todo eso la gente ve a los youtubers, tienen cientos de miles o millones de seguidores. Entonces ahí es cuando te das cuenta lo rápido que ha cambiado todo en los últimos 5 años, o 7 o 8 años, ¿no? Y realmente esta gente ha creado, en cierto modo, su propio sector, su propio empleo, no sé cómo llamarlo, su oficio, ¿vale? O sea, a unos les gustará más, a otros les gustará menos, unos dirán, joder, estos son maleducados, otros dirán, pues estos son cojonudos, mira todo lo que me ayudan y me enseñan, no lo sé. Pero la realidad es que están ahí, están viviendo de eso y en algunos casos no, pero en muchos casos es lo que les gusta, ¿vale? Además de los youtubers, tenemos, como ya dije, bloggers, ¿vale? Claro, antes de los youtubers ya existíamos bloggers, ahora cada vez más hablan de todo. Ya los periódicos conocemos que cada día toda la parte del periodismo está cambiando a una velocidad increíble. Tenemos gamers, ¿no? A todos nos echaban la bronca por jugar 8 horas al día o 10 horas al día cualquier juego. Pues hay gente que se gana la vida con eso, ¿vale? Cosplayers, bueno, ahí no voy a entrar porque estuve viendo información, es alucinante. Moda con plástico reciclado, o sea, hay gente que hace empresas que hacen moda con plástico, ¿vale? Academias Jedi, hay gente que eran profesores de esgrima que han montado su Academia Jedi para pelear con los palanlaser. Entonces, yo creo que hay un montón de oportunidades ahí fuera para crear un nuevo oficio. O sea, yo creo que realmente está en nuestros manos. Bueno, y un largo etcétera que no voy a entrar, pero infinito. Y si hablamos de tecnología, pues entonces ya es increíble porque actualmente el movimiento maker, la robótica, la realidad virtual, en definitiva, en general el software, porque subyacente a todo esto, está el software. O sea, un robot es software por debajo. La impresora 3D es hardware, pero por debajo tiene un software que es la que lo gestiona. Bueno, entonces, las oportunidades son infinitas. Conocéis todos, y no voy a hablar de ninguno de todos esos proyectos mega famosos y de todas esas empresas que se han hecho multimillonarias con software o con hardware también, redes sociales, aplicaciones móviles, etcétera, ¿vale? Que han conseguido llegar al top de ser unicornios, ¿no? Y ganar muchísimo, muchísimo dinero. Yo creo que el objetivo no tiene que ser ese. Tampoco creo que muchos de esos casos, en algunos sí, pero muchos de esos casos, tampoco cuando lo crearon era ese su objetivo. Bueno, yo creo que la mayor parte de esos casos lo han creado porque era lo que les gustaba hacer, era donde se sentían cómodos, era con lo que disfrutaban y por el camino se han encontrado con eso. O sea, conseguir eso es una probabilidad muy, muy, muy baja. No quiero decir que cualquiera de nosotros o de los que estamos aquí lo podamos conseguir, por supuesto que sí, pero quiero decir que no tiene que ser en ningún caso el objetivo. Entonces, el objetivo realmente, al menos desde mi punto de vista, tiene que ser buscar esa vocación, buscar eso que queremos y que nos gustaría hacer para disfrutar con ello y por el camino que sea lo que sea. O sea, obviamente, tenemos que buscar a la vez la manera de poder vivir de eso o de otra cosa que también puede darse, ¿vale? Vivir de otra cosa y disfrutar todo el tiempo que yo pueda con realmente mi vocación, ¿vale? Aquí un poco el tema es decir que está en nuestras manos el crear nuestro oficio, nuestro empleo, ¿vale? Y nuestro futuro. Voy a ir un poco rápido porque ya me dijeron que me queda muy poquito. Además del concepto de vocación hablando de artesanía hay otro concepto muy importante que es el de la tierra o el poco de dónde somos o de dónde queremos ser, ¿vale? Los artesanos, bueno, una de las frases también que podéis encontrar sobre artesanía es que los artesanos y su trabajo suelen formar parte del folclore local, o sea, de su lugar de origen y aportan valor diferencial al sitio donde son. Entonces, yo creo que esto aplica también al otro tipo de artesanía un poco que os planteo. Yo tuve la oportunidad de irme fuera antes de contarme como autónomo, antes de contar, por supuesto, a las empresas y no lo hice, ¿vale? No lo hice por motivos personales porque ya empezaba a tener familia, acababa de tener un niño, entonces, bueno, suponía muchos cambios y, bueno, yo realmente estaba y estoy cómodo aquí y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué me voy a ir fuera? Si tengo la oportunidad de trabajar desde aquí y de hacer cosas desde aquí. Hoy en día, con la globalización, aunque nos hablan un montón de cosas malas, tiene muchísimas cosas buenas. La principal es que la información es global y todos podemos acceder a toda esa información, todos podemos aprender online, todos podemos compartir. Tenemos además la posibilidad de viajar si queremos a cualquier sitio volver y traernos todo eso para aquí. Entonces, yo con eso decidí, bueno, pues me voy a quedar y voy a intentar crear mi propio trabajo aquí y trabajar aquí. Y fue un poco la decisión porque irse es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. También creo que es muy positivo. Hoy también nos van a hablar mucho de irse fuera. Es difícil y es positivo, pero yo creo que es incluso más difícil volver. Bueno, entonces, una vez que te vas, la mayor parte de la gente que se va, o mucha de la gente que se va, luego, pues, por la razón que sea, principalmente porque ya crean su vida en otro entorno, que también me parece genial, ya no vuelve. Entonces, en esa línea, pues, yo creo que es muy importante, en el sitio donde estás, aportar, ¿vale? En el sitio donde estás, y esto no va en ningún sentido, a ningún nacionalismo ni nada por el estilo, ¿no? Es hablar bien del sitio, no es hablar, decir, hostia, que tenemos las Islas Tíes, que bonito, o nuestro entorno natural es maravilloso y que bien juega nuestro equipo de fútbol, ¿vale? Es aportar realmente y participar en los grupos, crear una empresa, o sea, estar como, trabajar aquí, aportar valor en el sentido de que es un valor que, de manera conjunta, en un futuro, va a dar mejor calidad de vida para nosotros mismos y para los que vengan. Entonces, estés donde estés, lo importante yo creo que es que aportes o que intentes, ¿vale? No es fácil ni mucho menos, ese valor. Y nada más, ya se ha acabado el tiempo, muchísimas gracias a Google, por supuesto, a la gente de CDG que ha hecho un evento impresionante, no sé qué, juntar toda esta gente un día de semana por la mañana es increíble, muchas gracias al Consello de Vigo, y nada más, ahí están todos los grupos que hay ahora mismo en Vigo y habrá muchos más. Gracias.